Música Con respecto a lo que se dio hoy día en la tarde de juicio Si, absolutamente, hemos ido perdiendo esa confianza, ese deseo de querer el balón de poder elaborar, de poder articular, jugar Creo que hay algunos rendimientos individuales que es notorio que han bajado no a lo que hemos venido, a lo que venían realizando y eso se ha traducido en el juego mismo Lamentablemente creo yo que cuando podíamos haber tomado el mando del partido viene la expulsión, que era el mejor momento propicio pero ahí creo que eso nos merma, tuvimos que dedicarnos a cubrir las franjas y hasta eso estuvimos un poco finos, tampoco fue algo que te diera seguridad defensiva a pesar de quedar con dos líneas de cuatro y un punto y más encima en una jugada ya requete marcada por el rival que era simplemente aguantar y queda un minuto ahí uno de los nuestros no llega a cerrar y nos convierte en el 2-0 así que esa es consecuencia, más que de virtud del rival yo creo que defecto sin desmerecerlo pero más defecto es nuestro que el equipo tiene que virar ostensiblemente porque así creo que no vamos a tener ninguna posibilidad Siguiente pregunta Cuando publicó estar ganando dos o dos partidos la expulsión que la gente publicó, creo que condicionando el resultado final publicó poder salvar el partido antes entonces creo que usted que fue ese elemento importante dentro del campo Mire, yo creo que así como estaba jugando el equipo era impreguecible yo creo que a mí por lo menos no me transmitía esa seguridad esa convicción para defender no me transmitía esa seguridad y esa convicción para atacar yo veía un equipo, no lo vi bien en todo sentido y sin lugar a dudas que le repito valorando y respetando las cualidades del rival yo creo que nosotros mismos no hicimos más daño que el propio rival Siguiente pregunta Profesor, buenas tardes, buenas ¿Qué conforme con el ataque o combate en el fondo? ¿O con el ataque o el partido puede ver con el que tiene? Mire, yo creo que más que por el esquema pasa por una actitud generalizada que el equipo no tuvo reacción incluso después del 2-1 no lo vi reaccionar incluso después del penal que ataja muy bien Santelice que pudo haber sido al despertar ya oye vamos, que se yo como normalmente sucede el equipo no levanta y no levantó y esa es una tarea que tenemos pendiente a ver qué es lo que está pasando por las cabezas de los muchachos para poder salir de este estado que el equipo no logra retomar lo que venía haciendo Cuarta pregunta Buenas tardes, Buenas tardes para Radio Constanza Usted ocupó un partido importante muy bien jugado a fin y a la Ciudad de Chile ¿Cree usted que el equipo de primera vez ya lo conoce como juega y eso es lo que ha pasado en el último tiempo? Yo me conocen mi forma de jugar que es muy matizada pero no soy yo el que juega son los jugadores que tienen cada uno sus características y pueden representarlas en el terreno de juego lo que sí, yo soy el responsable y eso no tengo duda siempre ser el primero en estar dando la cara pero yo asumo mi responsabilidad en el sentido de que todo lo que se me para es basado en mi planificación pero también hay uno ejecutante y a veces el ejecutante es tan lúcido y a veces no es tan lúcido como el día de hoy Una última pregunta Pensando en lo que Apuricodo ha dejado de contar en el último encuentro que es la elaboración autotorística ¿Siente la preocupación? Porque me parece que más allá de un cambio táctico más allá de un cambio de hombres ¿Pasa por una situación de convicción de desorganización, de movimiento de fortaleza emocional ¿Por qué le preocupa? ¿Por dónde es aquella victoria? Yo concuerdo claramente con eso yo creo que es un problema más de actitud de revertir la situación no es posible que a mí todo el partido del delantero me mueva me vuelva a mover, me pegue yo no reacciono cuando yo no digo que hay que golpearlo pero obviamente me anticipo tengo una actitud más viril de más presencia, de anticipar de ganar el duelo, de no ir por ir como nos pasó hoy día entonces también le muestro los dientes al delantero entonces es por dar un ejemplo en los defensas pero también en el medio y arriba entonces no es posible que si yo entro los últimos 5 o 10 minutos la primera pelota que recibo la pierdo cuando tengo que aguantarla porque no está la situación entonces yo le reitero más que por sistema o por situaciones de elaborar jugada pasa por una cuestión de convicción y una cosa de actitud que obviamente la tendremos que conversar para ver qué es lo que está gatillando esta situación que tenemos que resolver rápido porque esto va sumando pasa la fecha y tenemos que revertir rápidamente este estado última pregunta Luis usted señala que hay jugadores que la actitud que uno hace que montando la jornada que usted le indica la semana si lo leo con palabras no, no, no es así todo lo contrario yo creo que los jugadores son tratan de ser lo más obedientes posible son buenos profesionales son buenos muchachos lo que digo yo que una vez empezado el partido tienen que tener una mejor actitud una mejor disposición al sacrificio y de acuerdo a cómo se va desarrollando el encuentro y tener la capacidad y la inteligencia también para resolver rápidamente los problemas y la dificultad entonces la dificultad uno la absorbe la supera buscando alternativas y esas alternativas obviamente tienen que nacer de la creatividad individual uno ya a esta altura y en el fútbol profesional uno puede estar gritando ni guiando con conceptos como escuela de fútbol a eso me refiero más que nada pero bueno sé de la capacidad y también de la entrega de ello que esto lo vamos a revertir muchas gracias y me va a volver a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Amén.